Vamos a iniciar una ronda de preguntas, aprovechando que tenemos a los expositores, a los panelistas. Respecto de los parques eólicos y todo este movimiento que está habiendo de los investigadores de aves, etc. Sobre los vigiladores ambientales en el país, que no está muy claro cómo es, si es obligatorio que las empresas reporten qué está pasando. Si está permitido que los investigadores vayan a observar, a hacer observaciones de animales muertos, etc. No sé cómo es esa parte. ¿Quiere que tiene que poder escuchar? Sí, ese es un tema importante de potencial impacto ambiental de los parques eólicos. Y por supuesto que se tiene en cuenta cuando se hacen los estudios de impacto ambiental para hacer el desarrollo. Especialmente, nosotros aprendimos mucho en el primer parque eólico de Manantiales Ver, porque además se hizo con un crédito del Banco Mundial. Con lo cual ellos nos ayudaron a desarrollar el modelo de evaluación de impacto ambiental que tuviera en cuenta esos potenciales impactos. Y por lo tanto, las acciones de mitigación asociadas que van desde dónde instalás el parque a cómo lo instalás también. O sea, es una variable que se tiene en cuenta. Así que sí, definitivamente eso está incorporado. Está incluido en los planes ambientales. Si vos tenés algún interés en particular, por supuesto, te puedo poner en contacto con la gente de YPFLU. Para tener más información en detalle de los parques en particular. Y ellos publican además un reporte de sustentabilidad donde hay información sobre ese tema. Y cualquier detalle adicional se puede incorporar. Claro, pero la pregunta va más, no a YPF en particular, sino a en general cómo es la legislación sobre ese tema. Porque cuando presentan el parque sí hay que presentar un informe ambiental. Pero una vez que el parque funciona, ¿qué obligaciones hay? Esa es la parte que yo pregunto. Bueno, es que las obligaciones tienen que ver... No sé, ¿alguien más quiere contestar? ¿Vos querés decir algo? No, no, no. Las obligaciones en general tienen que ver con lo que sea la resultante de tu plan de mitigación. O sea, vos, ¿cómo funciona la evaluación ambiental? Vos haces una evaluación, esa evaluación obviamente tiene la identificación de los impactos. Y esa evaluación de los impactos tiene su correlato en la producción, en la generación de un plan de mitigación ambiental. Que es presentado en su conjunto a la autoridad de aplicación. Y que es aprobado por la autoridad de aplicación. Anualmente vos tenés que presentar un informe de impacto. O sea, ¿qué te pasó con ese plan? ¿Cuáles impactos efectivamente se concretaron o no? O sea, ¿lograste mitigar los impactos o no? Y con aquellos que no pudiste mitigar los impactos, ¿cómo lo resolviste? ¿Y cómo lo vas a resolver para adelante? Y si tenés que hacer alguna adecuación del plan. Eso se hace una vez por año con la autoridad de aplicación. Así que esa información también está. Eso sí, está más enfocado en lo que te interesaba saber. Eso pasa con todo, ¿no? O sea, pasa con los parques eólicos y el impacto con el tema de los pájaros. Y pasa absolutamente con cualquier arista de un plan de mitigación asociado a una evaluación de impacto ambiental. Exacto. Se llama evaluación de monitoreo anual. Informe de monitoreo anual. Bueno, ahí yo quería preguntar sobre la cuestión del hidrógeno. Ustedes saben que esta provincia, a través de la gobernadora, ha avanzado en este tema. Bueno, de hecho ha habido charlas aquí en Mariloche también. Hace poco vino la empresa australiana con la que se está negociando, etc. No, si podían contar un poco en el mundo cuáles son, si conocen, las experiencias que han avanzado más en esa tecnología o qué opinan de esa tecnología y cuáles son los problemas técnicos más importantes que ustedes creen que hay que sortear para avanzar en eso. Mira, nosotros comenzamos a investigar esta tecnología. Hay distintas tecnologías, algunas que son más pioneras, perdón. Otras que están en una etapa intermedia de evolución y otras que ya son nuevas tecnologías que se están desarrollando. Y lo que va cambiando entre una y otra es la eficiencia en el proceso entre la energía que vos tenés que ingresar al sistema y cuánto hidrógeno podés sacar. En Argentina hoy, nada, estamos en esa etapa de visualización de cuál de al menos estas tres tecnologías que se identifican es la que está más al alcance y con la que podría llegar a ser nuestro primer escalón. Y a partir de esa, bueno, plantear el siguiente paso. El trabajo que estamos realizando en conjunto con ITEC y con ICET es visualizar las tecnologías en su estado de madurez que existen hoy en el mundo, cuáles son los resultados que están teniendo, cuáles son los resultados que están teniendo, cuál es el contexto que tienen, porque muchas veces los resultados tienen que ver con los recursos que tenés disponibles, dónde están implementadas. Y cuál es el conocimiento que tenemos hoy en Argentina, porque hay muchas capacidades que no están vinculadas y las estamos intentando vincular para generar un equipo de trabajo. Y a partir de ahí, el siguiente paso es, bueno, y a qué escala lo tenés que plantear. O sea, no es lo mismo hacer un desarrollo a escala de laboratorio, porque después cuando lo llevas a una escala industrial te encontrás con otros problemas que no alcanzaste a visualizar. Con lo cual, hoy estamos haciendo ese plan de trabajo, de desarrollo, intentando... El objetivo que se está planteando hoy, y tenemos que ver si es lograble, es llegar a tener un primer prototipo de un electrolizador de un mega de acá a dos años. Así que, bueno, es una mezcla entre ir visualizando el equipo de trabajo que necesitas, los recursos, las inversiones que hay que hacer, que también hay que valorizarlas, y de todo lo que es el sistema que tenés que armar, qué cosas estratégicamente te convienen desarrollar en Argentina, y qué otras otras no tienen sentido y directamente las compras hechas y las integrás en tu sistema. Entonces, es un trabajo de base que es muy importante, en el cual nosotros en INVAP lo solemos llamar Ingeniería de Requerimientos y Ingeniería Conceptual, donde si vos ponés el esfuerzo necesario y haces ese trabajo de base bien, te asegurás el éxito en el objetivo que te estás planteando. Cuando no le pones el suficiente esfuerzo al principio, lo que te va a pasar es que vas a avanzar, vas a tener que retroceder, vas a avanzar, vas a tener que volver a retroceder, y se te van los tiempos y se te van los costos. Así que esa es la instancia en la que estamos hoy en la Argentina. A ver, es difícil responder en general, Diego, porque, digamos, primero, la producción de hidrógeno tiene muchas fuentes, así que tenés el hidrógeno gris, el hidrógeno azul, si lo querés convertir a cualquiera de esos dos, digamos, en verde, supone, digamos, dominar y tener dónde almacenar el CO2. Es decir, vos podés capturar CO2, pero el tema después es dónde lo almacenás. En general, este problema ya se presentó con el gas, inclusive, digamos, la necesidad de tener un pulmón, por ejemplo, en donde almacenar gas, para reinyectarlo, digamos, en invierno, como una planta de afeite de pico, se llama, peak shaving. Bueno, no es tan sencillo, hay unas salinas viejas o yacimientos depletados, pero si lo tenés muy disperso, se vuelve muy costoso el tema de almacenamiento de CO2, un yacimiento muy grande, un mega yacimiento es otra cosa, pero después vienen las condiciones de seguridad. Luego tenés el problema del costo de la generación eléctrica necesaria para el proceso de electrólisis, que es uno de los métodos de producción de hidrógeno, está bien, o sea, separar el agua, que a su vez puede ser dulce o salada, si te es salada, tenés que sumarle un costo de desalinización. Esos procesos tecnológicos, cada uno es uno en sí mismo. Y luego tenés toda la gama de US, de aplicaciones, por ejemplo, en transporte, celda de combustibles, es una tecnología y hoy creo que, bueno, Japón está muy interesado en eso, pero porque Japón viene pagando, hay que entender cada país en particular, ¿por qué a Japón le interesa? Porque Japón depende de la nuclear y depende de GNL. GNL que paga Japón lo paga exactamente al precio del barril del mundo, digamos, es decir, es lo mismo que si importara petróleo, no importa gas, no es como los países de Europa que le pagan a Rusia un precio menor, no es como el Henry Hub que es un nodo donde se enmarcan precios, digamos, en Estados Unidos, no es como el contrato de gas de Alberta hacia Estados Unidos, es decir, es muy complicado. Entonces ellos tienen, digamos, un interés muy grande en el tema de almacenamiento de hidrógeno. Pero después del problema del transporte, el hidrógeno es muy corrosivo y es muy volátil, digamos, no es nuevo la idea del hidrógeno. Es un vector complejo porque supone que le metés mucha energía para sacar energía. En mis tiempos que eran todos anti-hidrógeno, ahora está de moda el hidrógeno porque es limpio, es cierto que es un vector limpio. Pero supone, digamos, que haya un carbon tax o bien conseguir energía eléctrica muy barata porque la producción de la tonelada de hidrógeno depende del costo de la energía eléctrica, es una ecuación directa, es así, es bastante fácil y te tenés que ir a costos muy importantes. Hoy, a los precios que está hoy en Europa la electricidad ni que hablar, pero a uno de los precios que está en Argentina, ahora estamos por debajo, antes estábamos como 50%, por encima, digamos, la media europea, no podés tener un costo, digamos, del proceso de electrólisis que te dé, a su vez, un valor de la tonelada que sirve. Después está la otra forma que la podés exportar como amonio, por ejemplo. Entonces hay tecnologías aéreas que están pensando que el combustible no es hidrógeno sino amonio. Así que tenés que solucionar problemas de transporte en tierra, de almacenamiento del hidrógeno, del transporte en buques, y cada uno de esos implica toda una industria de nuevos materiales que es en sí misma una revolución. Puede ser que los países como Alemania o como, digamos, que ha tenido una evolución muy grande con los cambios de los aceros, o por ahí Estados Unidos o Japón, tengan mucho más que tener la frontera, pero si vos le preguntás, por ejemplo, si nosotros estamos en condiciones de producir esos aceros, te diría que no, nosotros producimos tubos sin costura y somos los reyes de eso, que son oleoductos y gasoductos, digamos, y los laminados planos y después todas las materias de construcción. Pero es un hub de industria, es un complejo industrial muy fuerte y con nodos distintos para cada cosita. Entonces esa pregunta en general justo es el problema de todos los estudios de hidrógeno, ¿quién abarca todo ese mundo? Es un multiequipo grande, es lo que yo, hasta donde yo estudié lo que doy en clase, o sea, más no puedo. Una cosita que me gustaría agregar en relación a lo que comentaba recién con respecto al costo de la energía para obtener hidrógeno, en la presentación yo también lo presentaba como un buffer, una forma de almacenar energía, porque hoy, por ejemplo, hay muchas represas hidroeléctricas que en momentos, o en años de bonanza donde tenés mucha agua, no hay tanta demanda en el momento como para generar energía con toda esa agua, y lo que tienen que hacer es simplemente liberarla al agua, están liberando energía. Entonces hoy lo que se está viendo es que cuando la energía que podrían generar no la pueden inyectar a la red porque no hay demanda, entonces la aprovechan y generan para generar hidrógeno, entonces utilizan una energía que de otra forma simplemente la liberarían y dejar el agua correr para almacenarla en forma de hidrógeno para después, bueno, volverla a convertirla en energía. Es otro modelo de negocio en el cual ya no estás generando energía para hacer hidrógeno, sino que aprovechás energía que de otra manera la dejarías correr para convertirla en hidrógeno. Por ejemplo, Brasil tiene un montón de esa energía que le vendría a barro a la Argentina, pero es imposible porque rompés todos los mercados, es energía gratis, digamos, con grandes hidroeléctricas. Porque acá también, digamos, existe la posibilidad. Y después hay como muchos caminos, ¿no? Chile está enfrentando a uno por su lado, Brasil otro, Argentina otro. Yo creo que está en proceso, es muy interesante, digamos. Puede ser que la mayor parte de los escenarios, digamos, que se presentan tienen una penetración fuerte del hidrógeno, digamos. Pero si eso va a prosperar o no, es un vector más dentro de otros. Pero siempre, nunca perder de vista, para complementar el contexto también, porque decía Roberto, por ejemplo, Japón está interesado porque la importación de GNL, qué sé yo. Y me recordé de hace año, año y algo, que tuve que dar algunas charlas sobre hidrocarburos y demás en Punta Arenas. Y claro, los chilenos están muy metidos o muy entusiasmados o muy investigando este tema, pero ¿por qué? Porque es un país que no tiene realmente otros recursos. La cuenca de Magallanes está bastante depletada y una pelea ahí sobre si ese gas tiene que ser para Metanex, que produce metanol, o para la población. La matriz, creo que lo mencionó Silvina, un 25% creo que es carbón, un 25% es leña con todo lo que genera a nivel salud, porque queman la leña húmeda en salamandras no muy nuevas, hidrocarburos los importan. Bueno, entonces se entiende que Chile, o como le pasa a Japón, que paga la energía carísima, lo vea como una alternativa, no sé si urgente, pero por lo menos lo mire con otros ojos. En Argentina uno puede convertirse, desarrollar tecnología, ser líder, exportar esas tecnologías, qué sé yo, pero afortunadamente tenemos otras fuentes también y entonces por ahí se hace menos urgente o menos... También ver siempre los contextos, hablamos de transiciones, cada país viendo lo que tiene, cómo tiene, cuál es su situación, qué capacidad de inversión y demás simplemente esas líneas. Digamos, la ventaja que tiene es que es una cadena hipercompleja en tecnología, entonces uno puede insertarse en una parte y la otra es que en realidad vos tenés inversiones vinculadas a producción de electricidad que en cierto modo pueden ser, digamos, después pueden ser útiles también para otros usos. Si no podés avanzar en los otros ciclos, podés cortar en uno, digamos. Ese es un tema no menor. Sí, y ahí pensaba yo, una sola cosa, agrego algo que tal vez no abordamos demasiado durante la mañana, pero que me parece que es importante porque es agenda incluso también del mundo de las universidades. no solamente el tema de cómo potencian la investigación y desarrollo, sino también cómo pensamos juntos la capacitación y recapacitación que va a ser necesaria asociada a esta evolución del sistema energético, ¿no? Porque ese no va a ser un tema menor. Primero hay que pensar proyecciones, hay que cerrar proyecciones a nivel nacional de cómo va a ir evaluando la matriz energética 2030, 2050, y hay que ponernos a pensar qué perfiles vamos a necesitar y de cuáles se van a requerir menos, ¿no? Y para que sea una transición que no solamente sea justa, sino que sea inclusiva y que además sea eficiente, ese va a ser un driver fundamental, va a ser un eje fundamental. Ese driver hay que pensarlo con la universidad. Y me parece que ahí tenemos también como un eje de trabajo, ¿no? Uy, sería lindo. Importantísimo. Me anoto. Bien. Anotado. El tema de la... Bueno, vos dijiste del amonio, ¿no? Digamos, qué destino darles al hidrógeno. La captación de carbono, por ejemplo, la captación de carbono en centrales térmicas o bueno, no sé dónde, digamos, eso no sé si se pensó, que se yo por ahí estamos lejísimos, ¿no? Pero quizá hay alguna visualización de cómo es el negocio, si se pueden generar combustibles o gases o líquidos para vender, serían combustibles verdes, ¿no? Y eso y también la inyección del power to gas, el famoso que uno podría cortar el gas natural en los gasoductos con hidrógeno, ¿no? Un desperdicio, pero bueno, que se está pensando en Europa, ¿no? No te da el material complicado. Sí, perdón. Corrosivo. Sí, yo estuve con gente de... Mirá, no me acuerdo si TGN o TGS, que son las transportadoras, ¿no? Y me decían ellos, es un delirio, ¿no? Eso descartalo porque son sistemas de transporte de gases totalmente diferentes. Hablo de lo que me decían ellos, no tengo yo un conocimiento técnico tan profundo. Pero como que me decían que no sirve de transporte, por la red de gas natural de hoy en Argentina no podría transportar hidrógeno. Supongo que tiene que ver con la corrosión y demás, ¿no? Sí. Con lo que es el monóxido, el dióxido, perdón, los desarrollos o las soluciones dependen de dónde lo vas a captar. El que hicimos nosotros tenía que ver con una necesidad puntual que nos plantearon. Sobre pozos de gas, donde cuando hacían la extracción venía con altos porcentajes de dióxido, arriba del 60%, con lo cual la solución que se ideó tenía que ver con resolver ese problema puntual. A partir de que comenzamos a investigar y a mostrar la solución que habíamos desarrollado, comenzaron a aparecer otras necesidades, como muchas empresas de la industria del petróleo y del gas, generan en locación la energía eléctrica que necesitan para operar. Y eso lo generan, ya sea con grupos a gas o a gasoil, calcularon la cantidad de dióxido que estaban emitiendo. Entonces, la siguiente pregunta es, nos gustaría captar ese dióxido de los generadores de electricidad para licuarlo, ahora después te cuento por ahí los usos que tiene el dióxido. Entonces, lo planteaban como para ver si la solución que nosotros proponíamos se aplicaba a ese uso. La respuesta es que no, si uno quiere captar el dióxido a partir de la combustión en distintas máquinas, aplica otro tipo de tecnología y lo que pasa ahí es que la ecuación económica ya no te cierra tanto, o sea, es mucho lo que tenés que invertir para lo que tenés que captar, entonces por ahí hoy no termina de cerrar la solución técnica con la económica. Entonces, bueno, eso ahí hay un trabajo por hacer para ver si se puede encontrar alguna solución que se adecue más o probablemente el día de mañana cuando comiencen a haber penalidades sobre la huella de carbono que se dejan, bueno, ahí suba un poco la parte económica y comience a ser viable la tecnología que esté madura en ese momento. Con respecto al dióxido, el dióxido en su estado licuado tiene usos, la opción de guardarlo bajo tierra, es decir, volverlo al lugar de donde salió, es una opción que la están explorando varias operadoras, es un estudio muy complejo que se hace sobre los yacimientos agotados, pero es una opción, una opción que se ha usado en otros lugares del mundo, no soy un experto en eso, por ahí alguien en la mesa pueda emplear, pero también tiene usos en la industria, para lo que es la fractura, algunas empresas prefieren fracturar usando dióxido licuado en vez de agua, tiene ciertas ventajas, el problema que tiene hoy Argentina es que como la única producción de dióxido que existe es de uso alimenticio, bueno, el costo es muy alto, entonces no siempre se justifica usar dióxido con el que se utiliza, no sé, para hacer las sodas o las gaseosas, para usarlo para fractura, entonces no es tan popular el uso del dióxido en esa operación. También lo usan para hacer recuperación secundaria o terciaria, porque el dióxido le baja la viscosidad al petróleo y facilita poderlo extraer, así que usos tiene, cuando nosotros hicimos nuestra propuesta técnica había un costo objetivo de la tonelada de dióxido licuado que teníamos que ver si se podía cumplir y si se cumplía, pero bajo la premisa que el dióxido que vos extraías venía de una fuente en la cual el 60-70% era dióxido, que es distinto a extraerlo de la atmósfera o extraerlo de una combustión. Sí, me desconozco. Perdón, y conviene nunca perder de vista algunas, uno cuando hace escenarios, ¿no? Nosotros trabajamos mucho en el IAPG con matrices, escenarios y demás, y a veces pierde de vista ciertos elementos que entran en esos escenarios y te cambian y te influyen, pero no los tenés en cuenta muchas veces, ¿no? Te doy un ejemplo, mostré la matriz de Francia. Francia tuvo hace unos años toda una demanda de la población para el paso a la transición a energías renovables que tienen muy poco. Y entonces, bueno, generalmente los gobiernos escuchan cuando la demanda es muy fuerte y se decidió un pequeño aumento, unos centavos, a las naftas y al gasoil en euros para empezar a financiar esa transición y se armó la rebelión o revolución de los chalecos amarillos. Después se disparó para otras demandas, pero te quiero decir, uno no tiene a veces en cuenta este tipo de cosas pero que forman parte del escenario, ¿no? O la macroeconomía, o sea, estábamos diciendo, bueno, inyectar hidrógeno en la red de transporte, pero estoy pensando que nosotros tenemos que importar gas, ¿no? Porque hace cuántos años que venimos discutiendo un tercer caño de Neuquén a la provincia de Buenos Aires, digo, y estamos discutiendo algo que en realidad va a arredituar inmediatamente, más allá de la inversión que tenés que hacer. Que aparentemente se va a construir ahora, claro, pero quiero decir, no podemos hacer ese tercer caño y hace años que lo sabemos y estamos importando y ahora se nos viene el lío. Y entonces esas cosas también tienen que entrar en el escenario, no para decir que no se puede hacer nada porque tenemos una horrible, pero las tenemos que evaluar también porque a veces uno empieza a hablar y a pensar en cosas medio, no sé si faraónicas, pero después decís, che, no podemos hacer un caño. Sí, bueno, los niveles de inversión, hablando de eso, los europeos mismos estiman que la tasa actual de carburo debería por lo menos multiplicarse por 10, el valor de la tonelada emitida, digamos, por 10. Eso quiere decir que el aumento de los combustibles, bueno, hay que hacer todo el cálculo fino, no lo tengo en la cabeza, pero es fácil hacerlo, es decir, cuánto emite una tonelada, un TEP, digamos, de CO2 y bueno, aumentarlo 10 veces lo que es hoy y fíjate a cuánto te cuesta el barril, digamos, ¿no? Y es muy disruptivo el tema de los precios en las economías. Ahora, por ejemplo, la inflación en alimentos, a nosotros nos parece un chiste porque estamos acostumbrados a tasas de inflación de dos dígitos por mes, pero una tasa de dos dígitos en pocos meses en Europa y Estados Unidos es totalmente disruptivo, entonces, y además rebota en todo el mundo. O sea, porque fíjate que tenés un problema, digamos, en el caso argentino de monedas, pero además vas a tener un encarecimiento por la devaluación del dólar y del euro y todo esto, entonces esto espiraliza, digamos. No es tan sencillo del lado de lo que decía por ahí Diego, ver el lado receptor, el lado del ciudadano, del consumidor, digamos, que no entiende nada de toda la complejidad de los procesos, pero que recibe el impacto. Y si lo recibe por una idea sintética en donde no puede ver toda la multiplicidad de factores que están interviniendo, el tema de la gobernabilidad se vuelve el central, digamos, ¿no? Bueno, hoy decíamos un poco que el driver de la accesibilidad también de alguna manera es uno de los catalizadores de la velocidad de la transición, ¿no? Porque la realidad es que si vamos a tener que crear el Instituto de los Pobres Energéticos como estamos en condiciones, me parece, en el caso, hay que tener que ser asequible, hay que tener en cuenta que también se asequible. Sí. ¿Alguien había una pregunta? Sí, gracias. Yo soy Gonzalo Bravo de Fundación Bariloche, quería agradecer las exposiciones, creo que queda un lindo panorama de transición energética desde la perspectiva de Argentina y regional, en particular el rol del gas, que en otros foros se lo mete en la bolsa de hidrocarburos, no está claro cuál va a ser esa postura de Europa, por ejemplo, que son los líderes del cambio, de la transición hacia renovables, y ellos mismos no están sincerando en qué momento dejan de consumir enormes cantidades de gas, importado además. Así que creo que queda un buen pantallazo, creo que hay incertidumbres que han sido reflejadas o comentadas, proyectos, desarrollos posibles, con mucha incertidumbre, no hay acá un camino único, y hay que fijarse en los recursos propios. Lo que a mí me gustaría destacar y dejar una consulta, pregunta, seguir abriendo el juego, es que permanentemente hablamos del lado de la oferta, o sea, cómo hacemos para cubrir los requerimientos de energía en base a alternativas, a soluciones que cierren todos los aspectos, y falta el lado de la demanda, o sea, realmente podemos tener un auto por familia a nivel planeta, más allá de con qué se mueve el auto, la dinámica urbana lo vemos en Bariloche, Bariloche crece según el negocio inmobiliario, el que hace un buen negocio tomando una tierra rural en la periferia, hace un loteo, tenemos un montón de familias, hay que extender la red de gas, hay que extender la red eléctrica, eso es sustentable, o sea, cuáles son las puntas que hay que ajustar para que la transición energética tenga sentido. Y otro elemento que es muy complejo es, si suben los ingresos medios, y Roberto en esto ha publicado y trabajado un montón, no es lo mismo que pasen las décadas con la distribución del ingreso que tenemos actualmente, con mucha gente excluida, a que realmente tengamos una clase media en Argentina, pero también en China, en Asia, en el mundo, con este poder de consumo, aspirando a tener un auto, a tener una heladera, creo que tenemos que reflexionar más del lado de los requerimientos energéticos, por supuesto, la industria trata de bajar costos, va a ser eficiente, seguramente la tengamos más cerca como aliada, si la tecnología evoluciona, pero creo que el crecimiento es bastante frenético, Silvina hizo algún comentario de la importancia de ese tercer eslabón, o sea, se avanza en la primera capa, la segunda capa, pero la tercera, la ineficiencia en ese consumo eficientizado del kilovatio hora o de la energía final, es un desafío enorme, y creo que una transición energética que llegue a buen puerto debería achicar consumos finales, hacerlos más eficientes, y pensar en esto que digo, por ahí, planificación urbana y otros elementos para terminar de poner sobre la mesa la complejidad del problema. Gracias. Sí, ahí Gonzalo, déjame replicar un poco, digamos, porque hay un tema que muestra cómo juegan los costos hundidos, es decir, la demanda funciona en buena medida porque hay oferta, yo soy de los que mira la economía del lado de la oferta porque la gente consume lo que se produce, entonces la buena pregunta sería, digamos, en general, a todos los fabricantes de automóviles, ¿por qué no van hacia vehículos más chicos? Es decir, mucho más flexibles y más chicos, ¿no? Es decir, casi con una penalización de los vehículos grandes, por muchas razones, es decir, el vehículo grande tiene una cantidad de carbono embebido en su acero, simplemente, mucho más grande, en sus cauchos, en todos sus componentes, ¿no? Entonces, ¿por qué no ir hacia un mundo así? Por ejemplo, ¿por qué no restringir a una circulación vehicular todo eléctrica de corto alcance en los centros urbanos chicos en donde vos multiplicás el espacio, no es, digamos, el agustillo te queda chica porque tenés una RAM que pasa por ahí que te ocupa toda la calle, dos smarts, hasta tres te pasan. Bueno, la pregunta es el comportamiento humano, o sea, en última instancia en la sociedad, en la emulación de la riqueza, vos fijate, digamos, qué sé yo, estamos pensando mucho en el espacio vacacional en Marte, ¿no? O sea, digamos, como que la prioridad no está... Es un momento de transición geopolítica, histórica, de cambio de centro hegemónico, etcétera, etcétera, con lo cual lo más probable es que haya mucha confusión y muy poca claridad. Entonces, estos debates, bueno, tienen que ver con el aspecto del comportamiento humano. ¿Por qué la gente emula, digamos, el tener, digamos, algo más grande como mayor cuestión de poder? Bueno, parece que está instalado en el humano, ¿no? O sea, alguien puede decir que vive en una vivienda de 35 metros como para decir, bueno, tratan de vivir así ustedes también, miren que yo acumulo y soy millonario, pero bueno, nadie lo ve, digamos, es virtual, nadie sabe si vive todo el tiempo en una vivienda de 35 metros, digamos, ¿no? Y normalmente las familias buscan un mayor bienestar, esto es un tema cultural, si vos querés, digamos, ¿no? Entonces, a ver, desde el viejo conflicto de la Guerra Fría, el problema fue emular lo que hacía Estados Unidos, es decir, si Rusia hubiera hecho otro modelo tecnológico posible, quizás el mundo hubiera emulado otra cosa posible. El problema de las competencias, ahora mismo están los aviones estos que salvan al presidente en caso de una guerra nuclear, el modelo ruso y el modelo americano son muy parecidos, cambia un poco la cúpula, esto que si pasa algo desde el espacio manejan la guerra, ¿no? Es así. Bueno, no le podemos buscar esa racionalidad, yo diría, en el uso de materiales. O sea, así como en la vivienda hubo un enorme avance. La planificación urbana no existe, es un mito. Bueno, eso es un mito, eso no existe porque no hay, no hay, no hubo en ninguna ciudad, o sea, lo que hay son normas de ciudades viejas de conservar, pero los bordes de París, los bordes de Roma, los bordes de cualquier ciudad grande son bordes, y son bordes que tienen sus periferias, o sea, no quizás con el ranchito como lo tenemos nosotros, pero son otros bordes. Entonces, ya es pensar en otra civilización. Y creo que eso es complicado porque se confunde un debate, digamos, que es muy puntual y con detalles muy claros, materiales, digamos, de realidad material, no de materialismo histórico, sino de realidad material, se confunde muchas veces como es un pensamiento conservador, dice la gente, ¿no? Yo participo en seminarios de esto que hablan del cambio del mundo, la necesidad de pensar un nuevo paradigma, y uno dice, digamos, sin descalificar, pero hay muchos versos, porque la misma gente que lo propone no asume las consecuencias de ese cambio, es decir, qué sé yo, alguien que tiene que viajar a la línea azul y te pide una 4x4, no podés ir en otro auto. Ahora, ¿por qué esa misma persona después utiliza la 4x4 en la ciudad? Es un misterio. No sé si te respondí un poco... No, lo conozco, por eso... No, ya me di cuenta, pero a mí me parece que complementario con todo lo que decías en el enfoque de él es... Ah, perdón. Sí, siempre tengo ese problema de que no presto transición. A mí me parece que es sumamente valioso ese enfoque, como en dos vías, ¿no? Y complementario a todo lo que vos decías. Por un lado, por el hecho de que como consumidores en general, seamos personales o seamos institucionales, tenemos que tomar conciencia de lo que implica lo que consumimos y del impacto que ese consumo tiene. Y ahí hay que trabajar mucho, lo que hablábamos hace un rato, no me acuerdo si lo hablamos en las exposiciones o lo hablamos en el café. La verdad que por lo menos hoy en la Argentina, cuando vos haces estudios de opinión pública, la verdad que hay un pensamiento como mágico de cómo se produce la energía y un poco de no demasiada curiosidad respecto de qué pasa antes de que yo prenda la luz y se encienda la lamparita, ¿no? Creo que ahí vale la pena que empecemos a educarnos y a entender mejor todo ese proceso que nos va a ayudar a comportarnos mejor porque en general en la medida que uno toma conciencia, si bien siempre el precio lo que me cuesta es como el driver fundamental de cómo me controlo, también, sobre todo en el mundo que está cambiando, me ayuda a ser más responsable en el consumo. Por otra parte, porque el comportamiento del consumidor termina siendo uno de los factores fundamentales de la velocidad con la que la oferta se adapta. O sea, yo digo, las compañías hoy, ¿por qué se están moviendo? Y en general las compañías, además de por los costos, que es una obviedad, se terminan moviendo o porque el mercado te lo pide y entonces tus inversores te llevan hacia un determinado lugar o porque el regulador te condiciona y el otro grande deber es qué te pide el cliente. Entonces, me parece que son dos cosas que se retroalimentan. Yo creo que tenemos muchísimo para trabajar desde el punto de vista del consumo. Siento que las empresas tenemos una responsabilidad para trabajar, no solas, de manera articulada con los gobiernos, con la sociedad civil organizada y demás para que empecemos a avanzar también en ese tema de un consumo más eficiente, más responsable, más consciente y por lo tanto más adecuado. Yo quería agregar algo en el marco de lo que se estaba planteando. A mí me parece que, y también es una pregunta para todos los expositores, a mí me parece que en este proceso entre eslabones que recién mencionabas vos, entre la empresa y el consumidor, yo no quiero entrar en un debate joveciano, pero ¿qué rol cumple el Estado en este sentido? O sea, más allá de las políticas que puede implementar un Estado en relación a, desde prohibir básicamente, hasta acciones culturales. O sea, en las exposiciones hemos analizado técnicamente cuál es la función de la transición y el proceso en el que se encuentra, pero no el rol del Estado. O sea, el Estado en esto me parece que juega un papel importante. Y cuál es la relación que tienen las empresas, por ejemplo, con este Estado para que el consumidor termine apoyando este proceso de transición y qué es lo que ustedes saben que el Estado merece o corresponde que haga para con el consumidor para hacer un uso más eficiente de las energías. Esa es una reflexión que quiero aportar a este debate, nada más. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias. La verdad que un placer escucharles. Estaría bueno que sea un seminario permanente para Roberto. Muy interesante, Gonzalo, ¿no? En tu comentario, yo soy partidario de que no hay transición sin una modificación de los patrones de consumo. Ahora bien, coincidió con Roberto en que no es la demanda la que va a generar la oferta. Por eso me parece muy bien pensarlo como lo encara Roberto. Quería recuperar esto porque me pareció muy interesante tu comentario y las respuestas también. Ahora bien, volviendo a un tema anterior, lo que más me interesaba era, me dan ganas de preguntarle muchas cosas, pero sobre el hidrógeno verde, una visión me gustaría tener de Roberto desde la economía política o desde la crítica de la economía política, pero también desde las industrias y los sectores del gas. Y es, yo he leído el informe del Fraunhoffa, del Instituto Alemán, es uno de los proyectos, y está puesto desde un punto de vista de... Mi lectura es, quiero saber en cuánto acuerdan con esto. Un punto de vista de un commodity, es decir, la exportación para la generación de divisas, para el problema del déficit del sector externo. Al menos eso es lo que yo he leído. Me puede estar faltando lectura. Entonces, esto no garantizaría la transición energética argentina. Esto lo que garantiza es la transición energética del importador. Acá se está pensando, por lo menos desde el Fraunhoffa, la exportación, y se plantea desde un punto de vista de la restricción externa. Entonces, eso por un lado. ¿En qué medida realmente podemos hablar de transición energética y no de comodificación, nuevamente? En segundo lugar, una pregunta muy técnica, tal vez desde el INVAP, es el proceso de electrólisis. Necesitamos grandes cantidades de agua. En uno de los informes que leí, se menciona la posibilidad de Sierra Grande, etcétera, de cuencas de ríos. También se menciona la posibilidad de agua del mar, que hay que hacer un proceso de desalinizarla. Mi pregunta bien concreta en este aspecto técnico, que no he encontrado informaciones, ¿el electrolizador funciona del mismo modo con agua desalinizada que con agua dulce? ¿O hay que hacer las adaptaciones? Eso por un lado. Y luego, la externalidad de esto. Si se opta por la desalinización. Bueno, tenemos dos procesos que lo dejarían de hacer verde al hidrógeno. Por un lado, necesitamos tomar el agua y transportarla. Si tenemos una distancia geográfica, esto es un problema, porque el transporte va a quemar combustible fósil. Nuestro transporte, un 60% es así, o más. Entonces ahí ya tenemos un pequeño problema. Y el segundo, la externalidad. Esa sal, esa salmuera, ¿a dónde se arroja? ¿A dónde va? Hay que hacer algo con eso. Si se toma del río, bueno, consume mucho más que una ciudad, el proyecto que yo le di al Fraunhofer. ¿Cómo se encara ese problema? Porque el agua es un recurso escaso. Entonces ya, digo, estos problemas, yo no estoy criticando el hidrógeno en sí mismo, sino que me parece, como han destacado sobre todo desde el IAPG, que hay un manto de una esperanza respecto a algo que tal vez es bastante problemático. Y en ese sentido, yo veo que el gas es mucho más certero y mucho más real en nuestra situación actual. Así que, bueno, esa es mi pregunta. Me gustaría preguntarle mucho más, por ejemplo, ¿por qué en la transición no se discute la energía nuclear? Siendo que Francia tiene una matriz muy nuclear y es muy limpia en ese sentido. Sabemos que tiene grandes posibilidades de accidentes, que son muy graves, pero bueno. Eso, para el próximo evento que organicen, lo podemos preguntar. Muchas gracias y un placer escucharles. Muy interesado, te pregunten. Mirá, lo de la energía nuclear, arranco con la última. No sé si nos está discutiendo, porque existe la posibilidad de hacer dos centrales más, que en algún momento... Sí, yo creo que está comenzando a darse otra vez la discusión. He leído varios artículos donde en algún momento íbamos para el lado de cerremos las plantas y hoy están diciendo, pará, vamos a volverla a pensar porque quizás no las tenemos que cerrar. La Unión Europea, ¿no? Está discutiendo. Sí, o sea, hoy... Y creo que también la guerra aceleró también estos análisis, así que creo que estamos en un punto de inflexión. No sé si seguirá con la misma pendiente o cambiará, pero hoy yo creo que sí está en discusión. Con respecto a lo que consultabas de las distintas aguas en el proceso de electrolización, la realidad es que merece un análisis de más detalle, porque hay que ver, dependiendo de cada agua, qué proceso tenés que hacer para meterla dentro del electrolizador, no es simplemente que uno agarra agua de río y pasa por ahí, o agua de... Bueno, la que ya es salada, ya está claro que hay que desalinizarla, pero también hay que ver qué tipo de sal es. La verdad que es un análisis que viene a posteriori de lo que estamos haciendo hoy. Hoy lo que se está evaluando es en el proceso de electrolización, cuál es el sistema que tenés que armar, qué materiales tenés que tener. Tenemos las capacidades en Argentina para desarrollar esos materiales, esas membranas que se necesitan. Necesitamos desarrollarlas, las podemos comprar, qué nos conviene, la parte estratégica. Entonces estamos a un nivel de análisis previo a la problemática que vos estás planteando, porque después, ok, desarrollaste el electrolizador, ¿no? O sea, sabés que pones una determinada calidad de agua, necesitas todo un sistema, porque un electrolizador no es solo la celda para hacer la electrólisis, sino hay todo un sistema periférico para controlar esa reacción. Entonces sabés cuál es la calidad de agua que tenés, y decís, bueno, ¿y dónde se va a necesitar este electrolizador? Porque no es lo mismo ponerlo en Buenos Aires que ponerlo en... Y bueno, entonces eso ya pasa a ser otro análisis que tiene que ver con, bueno, ok, tengo desarrollado el electrolizador, pero lo tengo que poner en tal otro lugar. Bueno, tengo el recurso, no tengo el recurso, tengo la energía, tengo el agua, qué tipo de agua, cuando purifique esa agua, qué obtengo, obtengo sal, obtengo... Bueno, entonces son análisis que vienen a posteriori. Hoy no entramos a ese nivel de detalle. Sí, vamos a hacer el último comentario de Roberto que está... Y después vamos a ir finalizando, muy interesante todo lo planteado, evidentemente quedarán muchas jornadas más específicas después en función también hablando de demanda y de oferta. Una cosita antes de que hable Roberto, que es cortita. Quiero decir, vos fíjate como un elemento no técnico, si querés, como la comunicación también entra en esto, porque decimos hidrógeno verde y al grueso de la población le suena una solución al nirvana energético. Y bueno, mirá lo que nos está contando desde INVAP y los problemas que tiene, y el parque eólico tampoco es totalmente verde, pero te quiero decir, eso impacta en el sentido común la forma en que se comunica a través de los medios, a través de ciertas organizaciones, los medios repiten como loro ciertas cosas, y finalmente se terminan a veces tomando decisiones, porque esto impacta en la moral, ¿no es cierto? Se terminan tomando decisiones que a la larga terminan siendo contraproducentes, digo, el viraje verde, entre comillas, de Europa, en donde el gas natural y la energía nuclear fueron los malos y qué sé yo, terminó, vos fíjate, en qué situación está hoy Europa, y por ahí si el discurso hubiese sido otro y las decisiones hubiesen sido otras, no estaría pasando, transpirando lo que estará transpirando hoy. Pero te quiero decir que algo también no técnico, como la comunicación, o cómo se dicen ciertas cosas, o cómo se dan por sentado, o cómo entran en la moral de la gente, es brutal, porque hablamos de hidrógeno verde, listo, ya está, es la solución. Y estamos con gente que trabaja en el tema, vos mismo lo sabes, tiene una complejidad, y por ahí está buenísimo el hidrógeno verde, pero te quiero decir, no es que ya está, listo, hidrógeno verde, ¿no? Entonces también es tan complejo el tema que está dentro de eso, y perdón, perdón... Fíjese breve. Sí, muy breve. Se anticipa porque sabe que yo no soy breve. No, bueno, a ver, tomo lo primero, reprimarización. Todos los informes de la Cepal hablan de la trágica reprimarización de América Latina. Lo cierto es que Noruega, gran país al cual le debemos buena parte de la tecnología y buena parte de este avance de las energías renovables, no le dice a su gente que cuando dejó de ser Statoil, pasó a ser Equinor, siguen viviendo una renta enorme. Son 4 millones de personas que la exportación per cápita de gas y de petróleo es formidable. Entonces, son una economía primaria, no tendrían ese nivel de vida por su propia acumulación industrial. Luego, yo soy un fanático de un país industrial, pero requerís una base tecnológica acumulada que uno también tiene que ubicarse en la realidad. Es decir, países como Japón tuvieron la revolución de la dinastía Meiji que les hizo europeizarse y adoptar esa cultura, pasaron por guerra, las guerras generaron capacidades tecnológicas, lo mismo pasó con Alemania, lo mismo pasó con Estados Unidos, lo mismo pasó con Gran Bretaña. Es decir, cuando uno ve las magnitudes de inversión tecnológica per cápita que tienen esos países, tiene que ser realista. A ver, podés engancharte en algo, en alguna cadena de valor, pero lo cierto es que si a la Argentina le faltan dólares, el nivel de vida que tenemos que tener es un consumo plano. Es plano, es así. Cuando cerrar la economía es así, le pasó a Cuba en cierto modo y cuando se fue la ayuda soviética, el perdido especial, mamita mía. O sea, lo digo sin vergüenza, digamos. Venezuela lo mismo, tiene una crisis de divisas, entonces la gente va, la gente que va a hacer una consultoría y aunque sea del palo político, suponete que lo fuera, te cuenta cómo tienen que poner las propinas en valijas. Las propinas, ¿no es cierto? Por la cantidad de billetes que tienen que poner. No son cuentos, son anécdotas de compañía de trabajo. O sea, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que la idea romántica de vivir con poco, bueno, requiere gente que quiera vivir con poco y resulta que en la sociedad hay gente que no quiere vivir con poco. Entonces vuelvo a lo que le contesté a Gonzalo, es decir, en el fondo es un tema de responsabilidad del consumidor, de cuánto cada persona como individuo es capaz de renunciar a más para que otro que por ahí aporta menos, viva. El tema de la meritocracia que tanto se habla no es un tema menor, hay gente que piensa que la sociedad funciona sin mérito, no, no es lo mismo una persona que trabaja y se preocupa 14 horas por día para sostener una institución sea del Estado o sea privada, que una persona que aporta menos porque ha decidido que aporta menos y otra que no puede directamente porque no hay empleo. Entonces, bueno, es tan complejo lo que estamos hablando que amerita un seminario de transición social, ¿no? Energética, ¿verdad? En la cual participen antropólogos, sociólogos y nos sacamos los cachos entre los economistas y los otros. Así que muchas gracias por la pregunta divina. Se lo van a pedir. Muchas gracias a todos, seguramente, igual lo vamos a seguir charlando abajo porque tenemos que entregar el salón también, así es la hora, me preocupa eso. Pero agradecer al IAPG, a INVAP, a YPF, también a Roberto, a la universidad en general, creo que son muy buenos estos encuentros de acercar las distintas partes y la importancia de empezar a vincularse y poder generar actividades, acciones, proyectos, conocerse qué está haciendo cada uno. Me parece que celebro estos espacios y ojalá se puedan hacer otros espacios más porque evidentemente hay mucho todavía por debatir. Así que los invitamos a seguir charlando con los expositores y muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.